Con la barriguita bien redonda Porque tú ya te irás Con la barriguita bien redonda Pero mochi, mochi, chiqui Uy, uy, uy Cañerita, cañerita Porque mi hija La cañerita, cañerita Porque mi hija Cañerita, cañerita Que mi hija Si bende la cíncia roka Cañerita, cañerita Tañerita, cañerita Tañerita Cañerita, cañerita Cañerita Cañerita, cañerita Cañerita, cañerita Cañerita, cañerita Cñerita, cañerita Ache, tu, ya, eh te, da Cñerita, cañerita Bo que tú ya te irás Con la barriguita bien redonda Porque tú ya te irás Con la barriguita bien redonda La danza de la chicha loca Llegando el pechito, llorando el pechito Llegando el pechito, llorando el pechito Llegando el pechito, llorando el pechito Así, 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 así ¡No! ¡Ese me viene un saludo! ¡Chicharon! ¡ATRY! ¡Cáñuelitas! ¡Epe! ¡Me estoy numa chamañuelta bebe! Te risa huidas ¡Epe! ¡Mas chamañuelta bebe! ¡Cáñuelitas! ¡Óñila! ¡Sí bebe la chicha loca! ¡Cáñuelitas! ¡Mayera! ¡Dame dulce de tu boca! ¡Es shdiwaga! ¡Det just катó3! ¡Huy! 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 ¡Explaciente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!